Hay pelea, hay pelea, vení, dale, 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 dale. ¿De dónde estás? Hay un brazo para estar a la izquierda. Los solteros comemos de todo. ¿Cómo? Firmada, eh, firmada. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Se armó, amigos, ¿eh? Llama a la policía para que te quitan la cámara. Llama a la policía para que te quitan la cámara. Vamos a poder, vamos a poder. Esperá, esperá, esperá. Bueno, amigos, amigos de Latinoamérica, bienvenidos a la noche en Punta Cana. La noche es conocida, la noche comercial de Punta Cana, miren. Ahí tenemos a Cocobongo. Por allá está el patio, a otro lugar que le vamos a mostrar. Ayer le mostramos la otra, acá en la noche de Punta Cana, que no es la conocida. Hoy es un video totalmente distinto. Es la noche conocida, la rumba buena. Así que suscríbanse, los que no están suscritos, y acompáñenos en este tremendo video. Vamos, vamos. Vamos, vení. El español, ¿no? El español, sí. Vamos a aportar acá la promoción. Mirá. Estoy robando cámara, Dios mío. No, muy bien, muy bien. ¿Querés mandar un saludo a Latinoamérica? Un saludo a todos. Besos. ¿De dónde sos vos? Yo venezolana. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Iván. Iván, de Argentina. Exacto. Hay un montón de gente de Venezuela, de Argentina. Sí, bueno, en todos lados. De verdad, de verdad. ¿Vos vivís acá? Yo vivo aquí, sí. ¿Y te gusta? Sí, la verdad, ya tengo cinco años aquí. Ah, un montón, un montón. Bueno, Rose, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos pronto. Muchos vendedores, como pueden saber. Esto pasa en todos los lugares turísticos. Los viejardis. Los viejardis también. ¿Ya, viejardis? ¿Ya, viejardis? ¿Ya, viejardis? Mira, 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 vení, vení, vení. Le ponemos una musiquita a la gente, para que vayan. Claro, a ver, vamos a hacer promoción, dale, dale. Vamos, vamos a las pirardas, ¿eh? Vamos a pirardas. Muy bien a las minardas, bueno. Vamos a hablar con minitas, venga. Las minardas. Lo veo minardas. Chinardo, chinardo. Ah, chinardo, chinardo. ¿Vení chinardo? No, puedo español. Ah, chinardo, ¿no es español? ¿English? Inglés, chinardo, inglés. Sí, inglés, sí. ¿Ok? ¿Cómo estás, chinardo? ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí en Punta Cana? Punta Cana? Hey, ¿sabes? Traveller, bebiendo, clubes, ¿sabes? Cocobongo. Sí, Cocobongo. Buena tiempo, buena tiempo. ¿Ladies? ¿Ladies? Oh, absolutamente. Sí, sí, claro. Chinardo. Ah, yeah, chicos. Chinardo, 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 chinardo. Hey, venga, venga, venga. ¿Tienes amigos? Sí, 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 sí. ¿Han español? Sí, sí. ¿Los levantamos a chinardo? ¿Qué es lo que digo? Sí, vale, vale, vale. No, 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 no ¿Qué te gusta más de Punta Cana? ¿The Beach? ¿The Women? ¡Dale! ¡Dale, duerme! ¡Dale, duerme! Esa es una pregunta, puede ser. ¿Todo bien? Todo bien. Estás muy bonita, tengo que decir, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. ¿Y estás feliz? ¿Estás contenta? Claro. ¿Estás aquí trabajando? Sí. ¿Cómo viene la noche? Cuidado, 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 cuidado. Bueno. ¿Hay clientes? ¿Cómo viene esa cosa? Full, mira. ¿Pero son medio virgochos o no? ¡Chinado, chinado, chinado! Una balsa de boludo que hay ahí. Sí, ¿no? Una balsa de boludo. Me encanta a Lisa, es una genia, ¿eh? ¿Qué es lo que más disfrutás de...? ¿Qué es lo que más disfrutás de ese... A mí me gusta mucho todo muy delicado. Yo no soy salvaje en el... Me gusta todo muy romántico, muy apasionado. Que me vaya muy suave. Ya en su momento, tú sabes, uno quiere que lo azoten, pero... ¡Claro, claro! Cuando se pica, se pica, bueno. De todos los países que probaste, ¿cuál es el que más te gustó? Yo me sigo quedando con lo dominical. No hay con qué darle la carne local. Y yo viví en tu país. ¿En serio? ¿En dónde? Buenos Aires. ¿Y te gustó a nosotros? Yo supongo que él es de aquí, pero yo soy de ahí. ¿Te gustó? Sí, claro. ¿Probaste argentinos? Vivía con un argentino. Ah, tenías pareja. ¿Hizo quedar bien al país o no? Más o menos, no, él hizo. Ponele, ponele, ponele. No, él me trataba muy bien en verdad. Ay, sí, un saludo para mi gente allá en Argentina. En el Unicenter, ¿cómo? Unicenter. Unicenter. Elizabeth. Un placer. Muchas gracias. Que te vaya bien. Que tenga éxito en lo que sea que quieres lograr. Muchas gracias. Lo mismo digo. Y nada, apoyo. ¿Estás feliz vos? Claro, mi amor. Te deseamos lo mejor, entonces. Gracias. Bueno, amigos. Hola. ¿Todo bien? Nos pasaron de largo, vamos. Se pone, ¿eh? Ahí está, ahí está. Vení, vení, vení. ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Ecuador. Ah, son ñañas, 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 ¿no? Y más amigas. No, no, pero en Ecuador no se dice ñaño y ñaña. Sí, a los hermanos. A los hermanos, bueno. Van a emborracharse, van a bailar, ¿qué van a hacer? Vamos a bailar y a beber, vamos a jugar. Bien. ¿Y se conquista algo en la noche de Punta Cana? Se conquista la playa y el sol, nada más. Nada más, nada más. Disfruten. Un saludo, Miguel. ¿Todo bien? Bien, bien. La noche para aquí está. Está buena la noche, está buena. Yo soy bailarín de aquí. A ver cómo huele, huele. Otra. Otra. Ahí está. Dibutee. Dibutee, botee. 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 Te encanta el culo grande, bojo. Claro, que no. La mujer es día que tiene culo grande, ya tú sabes. La mamá, la mamá es la mamá. Agárrame, agárrame. Mira cómo yo lo hago. Camina, culo, desgraciado. Ahí está, bailá, bailá. La gringa. A ella. A ella. No importa, venimos. ¿Cómo es otra? Ahí hay otra, mirá. Bailemos, bailemos. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, bueno, bueno. El falopo. Falopo, falopín. El falopín. El mejor de Cocobongo. Así es muy calentita. Arroba el falopín. Eh? Arroba el falopín. Arroba el falopín. Ah, 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 ah. Ahí está, ahí vamos, armado, eh. La luz, la luz, la luz. Happy birthday. Oh, thank you, it's my mejor amiga's birthday. Ah, really, sí. Happy birthday. Thank you, thank you. Ay, ya, para ahí. Hola, amiga. Where are you from, where are you from? Yo soy dominicano. Ah, tremendo flow, eh. Claro. Impresionante. Tú no vas, el flow dominicano. ¿Sos rapero o algo? Claro. Y modelo también. Tremé. Estamos nada más conociendo bien, portándolo bien. Porque tú sabes que tenemos mujeres que... Ah, tienes mujeres. Somos serios. ¿Qué pasó? Tienes que saber que empuja a grabar. Hay gente que ayer el voto. Mira, esta gente estaba empillado porque estaba grabando. Tienes que la fueron dejándole esta batalla. Yo te dije, bajale el plato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó recién? Esto fue que el pana lo vio con otro tipo. Ah, es una familia. Es una familia. Bueno, estamos en el patio. Mujeraca está tremendo, eh. Agradecemos a Ayuna Tenahame por dejarnos pasar. Estamos en el patio, un lugar increíble. Por ahora es el mejor de Putacarra. La bandera, la bandera. Estaba mostrando un poquito la noche de Putacarra. A ver acá, vení. Hola. 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 ¿Todo bien? ¿De dónde son? Dominicanas. Chilenas. Chilenas. Vamos Chile, claro. Yo soy de Argentina, ¿conocen? Sí, no, pero somos más hermanos. ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Panga otra vez! Aquí se encendió todo. ¿Cómo viven la noche hoy? Excelente, de verdad maravillosa. ¿Son amigos? ¿Son un sexteto? ¿Qué son? Amigos, amigos. Nos conocimos todos y nos encantamos. ¿En serio? Hoy se agradece. Soltera. ¿Soltera? Uy, qué bueno. Soltera. Llame. Señor de una. Soltera para los argentinos. Soltera. Tú quieres un apartamento. ¿Qué? 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 No quiero dar alli protocol. Un poco más de 2002. Bien, muy bien. ¡Los dominos! ¡No, esperamos a esto! ¡Los dominos! Bueno, bueno, bueno. ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, mi Instagram es mi mierda en Punta Cana. ¿Cómo? Mi mierda en Punta Cana. ¿Te refieres ahora? Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos los pies, vamos los pies. Hola, ¿de dónde estás? Pensilvania. Pensilvania. En los Estados Unidos. Mi primera vez en Pensilvania. La primera vez, ¿eh? Ahí está, ahí está. Dan String. Me encanta. ¿Todo bien? Una entrevista. ¿Qué esperas para la noche? Que se me pegue algo, porque soy tortero. Ay, ¿por qué se pina usted? Sí, yo ando como la serpiente, cazando. Bien, bien. Bailate, bailate, bailate algo. Los holapes, los holapes. ¿Todo bien? No sé español. ¿Dónde estás? Toronto, Canadá. Vamos pelado, está pelado, vamos pelado. Ahí, pelado, ahí. Enjoy, enjoy. Pelado. ¿Todo bien? Todo súper bien. ¿Cómo te llamás? Yamelia. Camila. No, Yamelia. Ah, Yamelia. Con J. Ah, con J. ¿De dónde son? Ah, de aquí. ¿Se conquista o no? Si no conquista, están muy mal. Si no conquistas, después que no quieren. Es mi caso, papi y mami es mi caso. ¿Qué? Muy bien, muy bien. ¿Es serio, es el baile de un baile? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡No, no, no! ¡Oh, buen regio! ¡Súper sobresaliente! ¡Aprobado! ¡Súper sobresaliente! A ver, pibes, venganse para acá en República Dominicana, vamos a pasar re bien ¡Estás re bomba! ¡Y que vivan los cebollitas! ¡Susper! ¿Dónde vas? ¡Rucia! ¡Moscú! ¡Iroquia! ¿Cómo estás? ¡Rucia! ¡Busakana! ¿Qué te apete? ¡Dance, disfrutas y disfrutas! ¡Sexo! ¿Nos nombre es? ¡Jaysica! ¿Tu nombre? ¡Ayona! ¡Ayona! ¡Ayona también! ¡Ayona también! ¡Ayona! ¡Wait! ¡Ayona! ¡Ayona! ¡Ivan! ¡Sorry! ¡Thank you, thank you! ¡Ok! ¡Enjoy the night! ¡Enjoy the night! ¡Disfruta la noche! ¡Disfruta la noche! ¡Vamos, vamos! ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡España! ¿España? ¿Y ustedes, dominicanas? ¿Cómo vos? ¡Carne local! ¡Españoles para el mundo! ¡Españoles para el mundo! ¡El México de Madrid! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡¿Ustedes, todo bien? ¡Todo bien, gracias! ¿Todo bien? ¿Ustedes disfrutando un poquito? ¡Bailando, a ver! ¡Bailen algo, ¿no? ¡Bailen algo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Hola chica! ¡Guapa! Argentina con República Dominicana ¡Espetacular! Hola Soy Bueno, no, esto se pasó de roja A ver, ve el micrófono ¿Qué tal te gusta mi país? ¿Qué tal te gusta mi país? Me gustan las mujeres, me gusta el baile, la comida Las playas, las playas Me gusta... ¿Y qué te recomiendo a Argentina y a la República Dominicana? Te recomiendo que coman, que vayan a las playas Que prueben agua de coco Y que prueben también las mujeres dominicanas No te busca una de tu país y te pruebe una dominicana No vuelve, ¿no? ¿Se quiere vivir acá o no? ¿Es España bien o no? Es España Está ligando con ustedes ¿Cuántas veces has visitado a la República Dominicana? Tres ¿Y no te has casado en esas tres veces? ¿Hay algún país que le gustaría probar? Quizás de todo el mundo, de Europa, Latinoamérica Los solteros comemos de todo ¿Cómo? Los solteros comemos de todo ¡Ah, buenas muchachas! Bueno, que viva la carne y para la Dominicana La carne Dominicana platanada Pía al perreo Pía al perreo Pía al perreo Una felicitación a mis amigos, los artistas Mandar salud a todos Le mando salud a Yailin, la más viral A la Alfa Esto sale en Youtube ¡Ay Dios mío! No, pero... ¿Qué? ¿Esta chica? ¿Sí? ¿Y vos bien? ¿Estás ligando ahí? No, mira Nosotros somos españoles Llevamos aquí un mes ¿Un mes? ¿Viven aquí? Mira, esta chica ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien Él es de España, ¿sabías? Sí, sí Dicen que es un fortachón Dicen que tiene un trozo así Acá se baila dembow, me dice Sí, sí ¿Cuál es la diferencia entre el dembow y el reggaetón? Bueno, el dembow tiene otro pieza Algo como así Mueve las manos El dembow El dembow El dembow El dembow El dembow, Virgilio 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 El dembow, Virgilio Hacen ganas de bailar un poquito a él Ah, es que esa música no es dembow No importa Se puede bailar, dale No, no, no 5 segundos, dale 5 segundos Nunca me da vergüenza, ¿no? Bueno Bailo yo como venís Bailo yo como venís No importa, bailo yo como venís No importa, bailo yo como venís Pobre Virgilio No hay que bailar con Virgilio, che Cha, Virgilio Gracias, eh Sí, sí Mira, esto es Yo vengo a trabajar Y las mujeres Pero pará No estoy No estoy a... ¿Qué? Las mujeres aquí ¿Qué entonces? ¿Estás casado? Sí, estoy casado ¿Otras son gays o qué? Mira, eh Pero pará, vení, vení Contame bien, contame bien Estamos trabajando aquí en las villas En la casa de... En el Meliá En el Meliá Pulo Iglesias Pulo Iglesias, claro Como en España no hay nada Esto no vale parar Te voy a decir Como en España no hay nada Playas transparentes Mentira En Peridora hay playas más transparentes que aquí ¿Qué? Eso en serio ¿Qué pasa? Vamos a ver Te están quitando, Virgilio Vale, chao Amigo Viva España Amigo Gracias, eh ¿Todo bien? Yo soy de Austria ¿Tú eres francés? Yo normalmente hablo francés ¿Tú eres francés? Vamos a aprender un idioma austriano Un idioma ¡Ah! Pero no es austriano No, no puedo escucharlo ¿Austriano? ¿Dónde está el vino? ¡Drink! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buy! ¡Sarmón bailongo, amigos! ¡Sarmón bailongo! ¡Sarmón bailongo! ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo ¿Son dominicanos, no? Dominicanos ¿San Pedro? ¡San Pedro y Macorís! ¿Por qué hay solo una mujer? Todas pijas Hay muchas espadas acá Cinco minutos después ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¿Qué está pasando amigos? Está repicado esto ¿eh? ¡Gente ofrece taxi en medio de la pelea! ¡Gol! Uy! ¡Uy! 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 ¡Es fácil! Se armó amigos ¿eh? ¡Uy! ¡Uy amigos! ¡Se armó! ¡Se armó! No pasa nada, no pasa nada ¿Qué pasó? No entiendo ¿Por qué se pelea la gente acá? ¡Uy, uy! ¡Pená, poná! Estás así Bueno, amigos, hay pelea ¿Por qué se pelean la gente? Por mujeres, el alcohol influye mucho Y ya ustedes saben, son las 2 de la mañana Coco Bongo, Open Bar Entonces eso influye mucho en la actitud de la gente Pero Juego Bajo Control, aquí se goza mucho ¿Cómo puede ser? ¿Esto es los videos? Los videos, los videos, ¿sí? Sí, mucho más soco Venga, 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 venga ¡Vamolo, Virgilio! ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¿De dónde son? De México ¡Vamolo, Virgilio! ¡Vamolo, Virgilio! ¡Vamolo, Virgilio! ¡Vamolo, Virgilio! ¡Otra canción, otra canción! ¡Aquella vez! ¿Cómo es? ¡Fuera de gusto como le di! ¡Ven, ven, ven! ¡Adiós, confín! ¡Sí! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Gracias, bro! ¡Vieron la pelea, vieron la pelea! ¡Sí! ¡No, bro, no! ¡Por qué! ¡No, bro! ¡Ey! Ilia Tupura noqueó a Volkanovski en el segundo round ¡Tá quinto a cero! ¡Este es lo noqueé primero! ¡Cabo esta! ¡Ey! ¡Miranda Trigo, dame un chance, por favor! ¡Por favor! ¿Saben qué pasó recién o no? Es que hayan muros que se van mirando a trigo y se pagaron por ella ¡¿Qué?! ¡No, que no! Pues nada, entonces, el tigre está maquillado porque le robaron a la mujer, Iván ¿Le qué? ¿Le qué? No entiendo cómo hablan, boludo ¿De dónde son? Guadalajara, Dominicana ¡Ah, no son de México! ¡No! Con razón no entendía Se salvó, se salvó que yo no entré al pleito porque si yo entro se acaba de una vez Exacto, se ha acabado ¡Exacto, se ha acabado! ¡The Under Chicken! ¡Bienvenido a la República Dominicana! ¡Bienvenido a Dominicana! ¡Hola chicos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! Chicos, mi amigo, mi amigo Hola, ¿todo bien? Hola ¿De dónde eres? ¡Canada! ¡Canada! ¿Has visto la lucha? ¡Sí! ¿Qué lucha? ¡Yo tengo un video! Ah, ¿qué? ¿Sabes lo que pasó? Un hombre, un hombre, un hombre, su hija se convirtió, se lloró Ok, entonces, tú estás aquí en las vacaciones en Punta Cana, ¿no? Sí Tú estás en un grupo, en un... ¡We're en un grupo! ¡All juntos! ¿Qué? ¡We're just here for a trip! ¡No! 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 Amigos, al que le querían pegar y se puso a bailar ahí estamos haciendo, están disfrutando, siempre pasa eso ¿Para qué? No entendió, no entendió No puedo estar grabando, es ilegal lo que estás haciendo Vamos para afuera, vamos para afuera Esperá, espera, espera Esperá, espera, espera No, esperá, esperá Vamos para afuera, vamos ¿Pero por qué? No sabía, esperá ¿Tú no le das que ve la letra en el? Por favor, no puedo estar grabando en la plaza, de alguna manera, por favor Vamos a ir al patio, en el patio Para afuera, para afuera No, para, al patio nos dejaron Para afuera, vamos Yo vení con los dueños Para afuera, vamos Es ilegal lo que está bien Pero escuchame, dejame ir al patio Bueno amigos, así nos despedimos de la noche de Punta Cana ¿Viste? Es un nariz con una cueva Ya, por supuesto Una foto, una foto ¿De dónde estás? Texas, Texas Bueno, bueno, se pica, eh Epa, epa, epa ¿Está bien? Sí Gracias ¿Qué? ¿Estás bien? Sí Gracias La chanqui La chanqui La chanqui Me pueden contactar por mi Instagram Estamos bailando Gente, nos vemos Suscríbanse